Música Por tu lado señor, me siento bien No podría explicar tu inmenso amor Tu mirada es tan fiel, tu sonrisa también A tu lado señor, me siento bien Y por razón te quiero más y más Por tu grandeza Que cada día crece más y más Mi amor por ti Porque a tu lado señor, me siento bien Y por razón te quiero más y más Por tu grandeza Que cada día crece más y más Mi amor por ti Porque a tu lado señor, me siento bien Nunca digas que te vas Ya no podría vivir sin ti Y por razón te quiero más y más Por tu grandeza Que cada día crece más y más Mi amor por ti Porque a tu lado señor, me siento bien Porque a tu lado señor, me siento bien Amén Amén Amén